Saludos y bendiciones, esta quien le habla es Lissette Hashtag, tu compañera del café. Bienvenidos a otros segmentos más de CoffeeMakes Network. Gracias por estar acompañándome con tu tacita de café favorito y si te gusta tanto el café, te invito a que te conectes con nosotros en CoffeeMakesNetwork.com, te suscribas y nos envíes tu foto selfie de tu café favorito. También te invito a que te conectes con nosotros en las redes sociales por medio de Facebook e Instagram como CoffeeMakesNetworkOficial. Así que te doy la bienvenida, gracias por estar con nosotros y quería en este pequeño segmento, en este pequeño café, compartiendo solamente el café contigo, sino hablar algo hacia tu vida que sea de bendición y edificación. Y hoy quise hablarte sobre valentía, sobre lo que es ser valiente, sobre lo que es... Ya me da un ruso porque es que presiento que es el tema que Dios quería traer para ti hoy. Valiente, valentía, muchas veces, ¿verdad? Tenemos tantas inseguridades, tantos miedos, tanta timidez, que no nos ha dejado en un tiempo determinado obtener las bendiciones de Dios que deberíamos tener a este tiempo. A lo mejor estás pensando, llevo 20 años en el Evangelio, llevo 10 años en el Evangelio, y todavía no he visto cumplir las promesas de Dios en mi vida. He hecho todo posible, he desmado, he ofrendado, he servido. Entonces, te llega a la conclusión de dudar, inclusive dudar, ¿sí? Si, en realidad, tu llamado es verdadero o no. Por ende, tenemos que tomar una autoreflexión en nosotros mismos y pensar un poquito, ¿será que yo estoy haciendo algo que me está bloqueando las bendiciones? Porque es que yo oro, es que yo ayuno, es que yo reprendo, es que yo hago todo lo posible para que nada obstacalice, declaro, profetizo. Y todavía no hemos visto las bendiciones de Dios, completarse a su nivel, ¿verdad? Full, a su nivel completo. Entonces, ahí cuando debemos como que de autoreflexionar y hacer un pares, una pausa, creo yo, lo que me ha pasado en mi vida, como testimonio, se los comparto. Y he determinado y he encontrado muchos miedos que todavía existen en mi que aún ni tú lo sabías. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios te quiere sacar de ese nivel de confort, de ese nivel de dejadez, de ese nivel de timidez, de ese nivel que no te deja pasar hacia la tierra prometida. Ahora, vemos muchos versículos de valentía en la Biblia, y podemos mencionar muchísimos, uno de los más conocidos que hemos, ¿verdad? Hemos repetido muchas veces y hemos oído muchísimas veces, ¿eh? Te mando que te fuese y seas valiente, no te maldesmaire, yo estaré contigo a donde quiera que tú vayas. Muchísimas veces, pero vemos decenas de versículos en la Biblia, cuando nos ponemos a buscar, que nos hablas de valentía. Entonces, Dios sabe, y el Espíritu Santo sabe, Jesús sabe nuestros temores, nuestros miedos, porque Jesús pasó por eso. Jesús llegó a pedirle a Dios, saca de mí esta copa, porque ya era demasiado sudado a sangre. No es que el temor vivía en él, pero llegó a sentirlo de una manera, que llegó a decirle a Dios, Dios mío, quita esta copa de mí, porque ya es fuerte. Pero luego dijo, que se haga a tu voluntad. ¿Qué se reflejó en él? Uf, una valentía poderosa. Que su propio lecho de saber y conocer lo que le iba a pasar, y su carne decir, vas a darme esta copa, porque es que carnalmente va a doler, carnalmente vas a sufrir, carnalmente vas a llorar, carnalmente vas a brotar sangre y sudor. Pero cuando él dice, se hará tu voluntad, él está dejando como un ejemplo en nosotros, como que dejemos nuestros miedos, y yo siento su presencia, que dejemos nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestros sentimientos, ¿verdad?, en la carne que podamos sentir, para someterlo debajo de su espíritu, y se haga su voluntad, y nos convirtamos, o nos transformemos, en lo que él nos llamó a ser valientes. Entonces, miramos de esta manera. Jesús fue valiente. Jesús dudó, o pudo tener un momento de duda, o un momento de temor, pero cuando él dice instantáneamente, que se haga tu voluntad, podemos nosotros decir, Padre, soy tímida, tengo miedos, tengo inseguridades, no creo que sea rapaz, no creo que sea suficientemente, tener la potencia o las finanzas, para hacer esta asignación tuya, mas sin embargo, que se haga tu voluntad. Entonces, cuando hablamos de la voluntad de Dios, es cuando Él quiere magnificarse, en su gloria, en nuestras vidas. Él quiere manifestar, de una manera sobrenatural, su gloria, sobre nuestras vidas. Podemos ver también, en Deuteronomio 31, 7. Cuando entonces, llamó Moisés a Josué, y le dijo en presencia de todo Israel, Sé firme y valiente, porque tú encontrarás con este pueblo en la tierra, que el Señor ha jurado a sus padres que les daría, y se la darás en heredad. O sea, nos da otro ejemplo. La valentía trae firmeza. Firmeza en lo que quieres emprender. Firmeza en lo que quieres hacer. Firmeza en tu llamado. Firmeza en tus negocios. Firmeza en tu hogar. O sea, muchas veces, ¿verdad? Confundimos la obstinación, o el orgullo, o la pretensión, o la presención. Todas las acciones que hayan por habido y por haber. Pero cuando viene del espíritu, es algo más fuerte. Es algo, ¿verdad? Que mucha gente también puede malinterpretar. Pero cuando andamos en el espíritu, andamos en la carne, es otra cosa. O sea, porque cuando andamos en el espíritu, la firmeza de tu valentía se tiene que notar. La firmeza de tu valentía se tiene que ver. No podemos ser ejemplo hacia otros, como hizo Jesús con nosotros, ¿verdad? De que tendremos miedo hasta de pedir un plato de comida en un lugar con un idioma diferente. Podemos decir, por ejemplo. Mira, yo me acuerdo de cuando yo llegué a Estados Unidos, 20 y pico de años de atrás, yo no me atrevía ni a pedir un emparedado o un hamburger en la tienda. Y una prima me empujó. Me dijo, tú vas a hablar y vas a pedir porque tú vives aquí y tienes que emprender, ¿verdad? Dependiendo de dónde tú estás y la cultura, a adaptarse. Aprender la adaptación de donde tú estás viviendo. Entonces, tuve que hacerlo. Me sentí forjada, pero fue para mí como un breakthrough. Y ya no le tuve miedo al inglés, no le tuve miedo al acento, no le tuve miedo a muchas cosas. Porque eso estuvo en mí, un empujoncito de alguien que sabía que yo podía hacerlo. Y para poder pasar el puente o ese canal o esos miedos, tienes que, ¿verdad? Debemos de ejercerlo con valentía. El llamado no es fácil. El emprender un negocio no es fácil. Porque constantemente tenemos que demostrar esa firmeza. Constante dice, sé firme y valiente porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que el Señor ha jurado a sus padres que les daría y se las darás en heredad. O sea, que para nosotros obtener la herencia de nuestro padre como hijo de rey, tenemos que entrar con firmeza y valentía a ese pueblo. Tenemos que entrar con firmeza y valentía a ese llamado. Tenemos que entrar con firmeza y valentía a esa asignación específica que Dios ha puesto en tus manos. Para nosotros, ¿verdad? Poder emprender y tener la herencia que Él quiere que tengamos. O sea, y en medio del café, que está bien rico, dice de Deuteronomio 31, 23 también. Entonces, Él nombró a Josué, hijo de Nun, y le dijo, sé fuerte y valiente, pues tú llevarás a los hijos de Israel a la tierra que les he jurado y yo estaré contigo. O sea, que otra manera de nosotros conseguir la tierra prometida y que Dios nos dé el respaldo que nosotros queramos que nos dé, tenemos que ser valientes. Tenemos que tener, yo creo que eso es como un sinónimo de la fe. La fe tiene que ir con valentía, la fe tiene que ir con firmeza. O sea, son características de nuestra fe que decimos que tenemos en Él para poder alcanzar las promesas de Dios. Repito, la fe, la firmeza y la valentía son características, podemos decir, de la fe que nosotros decimos que tenemos para poder conseguir el respaldo de Dios por medio de la fe, de lo que Él nos ha mandado a hacer o nos ha prometido obtener. Josué 1.7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente, para que guardes y hagas conforme a toda mi ley. Que Moisés, mi siervo, te mandó que no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. Wow, valentía. Mira, todo te trae esa palabra en concepto, ¿verdad? Con la Biblia, con la palabra de Dios, con lo que nos mostró Jesús y con la fe. Están vinculadas. Dice, solamente, solamente, solamente esfuérzate. O sea, esfuérzate a ser valiente, solamente esfuérzate, dice la palabra. Es lo que Dios te ha mandado a hacer. Y cuando no te apartes de esa, de esa diestra y siniestra, o sea, de esa asignación, de ese negocio, de lo que Dios te mostró, de esa visión, no te apartes a diestra ni a siniestra. O sea, todo lo que venga, no permitas apartarte de lo que Dios puso en tus manos. Sé valiente para decirle a personas muchas veces que no. Solamente sé valiente para decir, ¿verdad? A otras cosas que vienen a tu vida que no puedes hacerlas porque tienes que estar enfocado. Así como está el foco de la cámara. En este momento, así tenemos que estar nosotros enfocados. Si tienes que ponerte, ¿verdad? Un preparazón de esos que corren alrededor, para no mirar las circunstancias alrededor. Si no seguir enfocados, veremos el respaldo de Dios para lo que nos rodea. Entonces, ¿qué quiere nosotros decirnos en esta tarde de hoy? Mira lo que nos dice en Josué 1.18. Cualquiera que fueras rebelde a tu mandamiento y que no se oyere tus palabras en todas las cosas que le mandares, que mueras. Solamente que te esfuerces y seas valiente. O sea, la rebeldía, las cosas negativas, las circunstancias negativas, tienen que morir. O los temores, ¿verdad? Los temores son negativos también en nuestra vida. Los miedos, las dudas, la doble ánimo también puede ser. Tienen que morir para que solamente podamos esforzarnos a hacer valios. Para hacer ese esfuerzo, para llegar a esa valentía, esas cosas de atrás tienen que morir. Las dudas, los miedos, la timidez. Y seguimos con el cafecito que está riquísimo. Mientras te hablamos, ¿verdad? De la palabra del Señor. Con el tema de hoy, valiente. Josué 6.12 dice también, Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo al Señor, Es contigo varón o varón esforzado y valiente. Qué lindo es, ¿verdad? Que Dios nos revela a nosotros. Cuando ya hemos dejado, ¿verdad? O batallado o esforzado a hacernos valientes. Que venga el Señor y su Espíritu Santo nos susurre al oído. O nos muestre situaciones donde nos enseña, nos revela. El mismo Señor que somos valientes. El Señor nos muestra que seamos valientes. Que Él mismo nos revele. Que Él mismo te llame varona. Eres valiente. Varón de Dios. Qué valiente tú eres. Qué lindo eres. Te he visto tu esfuerzo. He visto tu valentía. Y es por eso que quiero respaldarte el día de hoy. Qué lindo es. Y yo siento la presencia de Dios. Porque Él quiere hablarte a ti. Que nos estás mirando en este momento. Esta palabra era para ti en el día de hoy. En esta noche de hoy. En esta tarde de hoy. A cualquier hora que nos estés mirando. Esta palabra es para ti. Sé valiente. Sé valiente. No. Esfuérzate a ser valiente. No esto solamente te esfuerces. Es que seas valiente. Esfuérces a que seas valiente. Y Dios te va a respaldar. Dios mismo te va a llamar valiente. Dios mismo te va a mostrar que por cuanto fuiste valiente. Él está contigo. Por cuanto fuiste valiente. Vas a ver su respaldo. Escrito. Está. Escrito. Y yo creo en la palabra de Dios. Tenemos que dejar los miedos a solamente decir. El primer versículo que hemos leído toda la vida. Hay muchos cincuenta y pico de versículos que te hablan de valentía. ¿Por qué Dios nos repite tantas decenas de veces? Lo de valiente. Y hasta la fecha de hoy yo jamás había visto de esta manera la palabra valentía en la Biblia. Es porque cuando Dios te revela, tú empiezas a descifrar lo que Él te quiere decir en un día como hoy. Y cuando tú descubres que Él te dio, es como si fuéramos yokis, ¿verdad? Somos yokis de caballos, jinetes. Y un jinete sin caballo no puede ganar la meta porque necesitas el caballo si eres un jinete, ¿no? Necesitas ganar esa carrera con un jinete. Las carreras de caballo no se pueden ganar corriendo nada más. Las carreras de caballo porque lo podemos hacer corriendo. Físicamente, carnalmente, lo podemos hacer corriendo. Pero, ¿cuánto más avanzamos cuando nos montamos en el caballo correcto? ¿Cuánto más avanzamos cuando nos montamos en el caballo correcto? Cuando dentro de ese cansancio, ¿verdad? Dentro de esos temores o dentro de esas dudas, ¿verdad? Clamamos a Dios. Y Él dice, pero si ya yo te di el caballo. Jinete mío, ya yo te di el caballo. Solamente tienes que montarlo y creer que vas a ganarlo. Sí, yo sé que estás cansado. Sí, yo sé que estás fatigado. Sí, yo sé que estás criticado o te han rechazado o te han dicho tantas cosas. Pero ya acuérdate que yo te di, en ese cansancio, te voy a esforzar. Te voy a dar algo para que te esfuerces. Te voy a dar algo para que eches hacia adelante. Te voy a dar algo como un turbo, ¿verdad? Te voy a dar ese turbo, que es el caballo, para que tú puedas llegar a la meta. Si oye, Él viene a te llegar a un caballo. Y que tú haces cabalgarlo. Mientras estás, ¿verdad? Cansado. Repetimos a nuestro hombre interior. Aunque estoy cansado, gracias Señor por este caballo. Gracias Señor por regalarme este esfuerzo. Gracias Señor por empujarme, por alentarme, por motivarme, por exhortarme. Tantos verbos que podemos aplicar a esto. Enseñanza que estamos hablando en el día de hoy. Que tenemos que realizar hacia dónde. Dios te quiere. Dios no te va a dejar solo. Si Él nos ha hablado también. Te mando, te esfuerzo. Te mando, te esfuerzo. Seas valiente. Te dice que yo estaré contigo. Que yo siempre estaré a tu lado. Que yo siempre te apoyaré. Que yo siempre te respaldaré. De diferentes versiones que te hablan lo mismo. Mientras te esfuerzo y te valiente, yo voy a estar contigo. Mientras te esfuerzo y te valiente, yo te voy a respaldar. Amén. Otro ejemplo que podemos ver aquí. De valentía. Es el caso de Ruth y Noemí. Cuando Noemí le dice a Ruth. Ahora pues, no temas hija mía. Yo haré contigo todo lo que tú dijeras. Pues, que todos los de la puerta de mi pueblo saben que eres mujer valiente. Qué lindo es que cuando tú eres valiente, se disparce el testimonio. Se disparce los comentarios. Se disparce y te reconocen como varona o varón valiente. ¿Por qué? Porque ciertamente se corre la voz cuando ven esa valentía en ti. Cuando ven ese amor en ti. Espérate. Deja ponerle play porque no estás playing. Para. El ser valiente, el ser valiente también se mezcla, ¿verdad? Está, involucra la guerra. Creo que en ninguna guerra, en ningún grupo militar, en ningún equipo, ¿verdad? Ya sea de deportes o de carreras o de militares, te entrenan para ser valiente. Te entrenan para que sueltes esos miedos. Te entrenan para hacerte una persona firme. Fuerte de carácter, no dura de carácter, pero fuerte de carácter. No he sabido de equipos, ¿verdad? De deportes o de militares que no te entrenen para que tú seas un perdedor. Que no te entrenen para que tú pierdas. Que no te entrenen para que seas un debilucho. Que no te entrenen para que seas débil de mente. Sino que te entrenan para que seas todo lo contrario. Te entrenan para ser campeón. Te entrenan para ganar carreras. Te entrenan para ganar guerras. Te entrenan y te preparan para que tú puedas obtener las medallas en esas victorias que nos da Dios. Pues así mismo es en el Señor. Él nos entrena, su Espíritu Santo nos entrena en todas nuestras áreas. Y una de ellas es en nuestra valentía. Dejando temores, dejando timidez, dejando miedos. Maybe fracasos del pasado. Fracasos ya sean personales o profesionales. Fracasos de caídas. Fracasos que tuviste en el pasado. En cada área. Dios te llama hoy para que tú seas valiente y dejes atrás tu pasado. Y te esfuerces hacia la meta y obtengas tus herencias que te pertenecen como hijo y como hija en el día de hoy. Sé firme y sé valiente. Sé firme y sé valiente. Puede ser encontrándote con familiares. Puede ser que te encuentres con situaciones. Puede ser que te encuentres con personas que no van en tu núcleo, tu casa, tu familia. Tú tienes que ser firme y valiente para establecer el altar de Dios en tu hogar. Tú tienes que ser firme y valiente para establecer el Espíritu Santo que sea quien more en ese hogar. Que sea Dios quien tome el control de tu hogar completamente. No el vecino, no personas de afuera, no las circunstancias, no tu trabajo, no jefes, no gobiernos. Gobierno, o sea, sobre todas las cosas, si en el tiempo de antes había mártires que morían por la causa de Jesucristo, Dios no está demandando ser en el Espíritu mártires. O sea, que des todo, que te apasiona esforzarte y defender la causa de Jesucristo que estamos defendiendo y protestando en estos últimos tiempos, por ejemplo. ¿Qué características tiene un hombre valiente? Tiene que tener fe, hemos dicho hasta ahora. Tiene que tener firmeza, determinación, enfoque. Mira, este te dice 2 de Samuel 17.10. Así aún el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, sin duda desmayará, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Volvemos otra vez. ¿Qué características tiene una mujer valiente? Determinación, firmeza. Son esforzados. Y mira lo que dice aquí, cuyo corazón sea como corazón de león. O sea, tienen que ser un león y una leona en el Espíritu, ¿no? Tienen que ser como rugir cada vez que viene una situación adversa. O sea, rugir cada vez que vienen los miedos hacia ti, rugir cada vez que vengan las dudas hacia ti, rugir con corazón de león. Así el león de juda está en nosotros, no un gatito, un león de juda, ¿verdad? El león de juda vive en nosotros, rugir como hace el león de juda. Que determine una característica en ti, sea como ruges, como te apasionas, como te esfuerzas, como gritas a la sociedad para poder emprender tu negocio, para poder emprender tu ministerio. ¿Amen? Entonces, vemos el, ¿verdad? Nosotros como jinetes vemos el caballo. Vemos el caballo para llegar hacia la meta. El Señor nos regala ese caballo para esforzarnos y ser valientes. Entonces, yo digo que el caballo que nos refuerza, que nos alienta, nos motiva es el Espíritu Santo. Que nos da esa fuerza, ¿verdad? Interior, que nos da ese auge de velocidad, que nos da esa disciplina. Es el Espíritu Santo en nuestra vida para que podamos llegar a la meta. Ahora quiero cerrar y dejarles con este versículo de Jueces 5.22 que dice así. Entonces, resonaron los cascos de los caballos por el galopar, el galopar de sus valientes corceles. Galopando, sigue esforzándote, sigue corriendo la buena batalla del Señor. Y el Señor mismo te llamará, varón, varona, valiente, eres tú. Disfruta de la herencia de nuestro Padre por tu valentía en el día de hoy. Cuidado un hecho porque Dios lo dijo y así lo va a ser. Así que nos vemos hasta la próxima, valientes compañeros del café, con tu hashtag, tu compañero del café Licea. Les bendigo y les digo hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!